Es una pequeña, pequeña, pequeñita diferencia, señores ¿Queréis saber cuál es la diferencia entre rebota-rebota de Black Ops 3 y de Black Ops 2? ¿Queréis saberlo? Es que la vais a ver así de rápido Así, de rápido vais a ver la diferencia He subido dos partidas de rebota-rebota Una que es mi primera victoria Y otra que me matan al final muy bien al final Dos partidas de rebota-rebota en Black Ops 3 Y ahora vamos a jugar un poquito a Black Ops 2 rebota-rebota Que desde que he jugado en Black Ops 3 no he vuelto a jugar Y yo creo que va a ser un cambio muy distinto Del nivel de bajas que voy a hacer De la cantidad de bajas que voy a hacer y demás Así que voy a pegarle un traguido a la infusión esta de té frío Té verde de limón Y no había otro mapa No había otro mapa que mi barco para ponerme Para hacer esta gran demostración de Cómo jugar a rebota-rebota en Black Ops 2 Lo vamos a ver señores Lo vais a disfrutar Así que estar atentos Voy a ir a tope a todo lo que pueda señores Si os mola este rollito de rebota-rebota De tomajado y balístico y demás Solo tenéis que suscribiros al canal Porque prácticamente no hay ningún canal en España Que haga este contenido diario Y si ya te pones y me sigues en Instagram Pues... Te coronas Pues te coronas Coño, rey toma jo, barra baja y llegate Ahí está mi Instagram Qué mal No Joder Joder Ya está Concentración al cien por cien Estaba concentrándome En plan para sacarme una nuclear Es que imagínate Siempre que me... Pon mi cabeza Se pasa la palabra nuclear a la mierda No, no hay nuclear A la mierda Pero da igual Porque por lo menos me voy a hacer 20... Bueno, 20 bajas Me parece poco ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Qué trullo! ¡Qué mal! Oh, shit La voy a intentar hacerme con el medio del mapa Señores ¡Uh! Así se hace con el puto medio del mapa ¡Coño! ¡Ah! ¡No! ¡Mega baja, tío! Sabía que iba en racha de cadena de bajas Lo sabía, tío ¡Qué mega baja más preciosa, por favor! Cambiando, matando a los de arriba A los de abajo Girándome Esta es la puta demostración De lo que es rebota, rebota en Black Ops 2 Así, sin más O sea, esa mega baja Ese frenetismo Ese no parar Vallesta, toma jao, balístico Es el resumen ¿Lo ves? No es que por allí ¡Pum! Ahora te apunto por allí Te fallo, no pasa nada Porque tengo mi balístico Para que me mates Me cago en la leche Joder, tío Me cago en la leche Joder, hermano Si queréis más rebota, rebota En el canal Petarlo a like, tío Porque últimamente Los vídeos de rebota, rebota No tienen casi apoyo O casi likes Y joder Esto es una barbaridad Esto es una obra de arte Jugar a esto Y hacerte partidas buenas Es una puta obra de arte, tío Tienes que tener Un aim Y una precisión Una manera de ver las cosas Que no todo el mundo Es capaz de jugar a esto Y hacerlo, ¿eh? Ese tío que es como Una puta obra de arte Por lo menos yo lo veo así Y voy a dejar ese tipo Porque estoy pegándome Con un tipo Que no me aporta nada Lo único que me aporta Es tardar tiempo Para matarle Así que me voy De camino de mi huida Lo mato Le tiro una flechita Dos, uno ¡Oh! Ha venido a cuchillarme El perro, ¿eh? Perro del infierno Hostia, ¿cómo se me ha ido Eso balístico, macho? ¡Madre mía! Que le he disparado Y no le he dado La leche No pasa nada, señores Bueno, por lo menos A las 30 bajitas Vamos a llegar Con mucha facilidad Lo que dije Lo que dije en el vídeo De Black Ops 3, señores Que aquí Puedes llegar perfectamente A las 30 bajas Por partida Aunque sea un mapa Más o menos grande Pero es que luego Te vas a jugar a Black Ops 3 Y ya puedes tocarte El mapa más pequeño Que si llegas A las 30 bajas Es que eres Una puta bestia Me voy de aquí No, es que tío No me puedo ir Porque si veo tanta gente ¡Uuuh! ¡Dios! Pega eso Y ya está Vete, tío Joder, qué rabia me ha dado Esa cadena de bajas, eh Más bonita que podría haber sido Tío Pero me encantaría Que ahora por lo menos A ver, tío No tengo balas, tío Necesito balas para balístico Para grabar aquí A toda la peña Que me venga Ha cogido un tomajado Ha cogido un tomajado ¡Oh! Vale, vale 37 Bueno, ya tenemos Las 30 bajitas Que hemos dicho Que era fácil cogerlas Tenemos una mega baja Bastante curiosa Y tenemos ahora Las ganas de hacer Una última baja fresca ¿No? Vamos a ver si podemos Y si conseguimos Que no nos humillen ¿No? Que aquí ¡Dios! Esa triple kill camera mía Con el tomajado ahí Medio lejano Pero bueno, señores Esto es rebota, rebota Esto es Black Ops 2 Si queréis más de esta mierda Pegadle like Porque yo creo que hay muy poquita gente Que pueda subir partidas De este estilo En Black Ops 2 De rebota, rebota Tomajoy balístico y demás Lo digo de corazón Creo que hay poca O por lo menos No veo a nadie Que ya lo suba últimamente Así que lo he dicho Suscribiros al canal Pegadle like si queréis más Decídmelo por los comentarios Seguidme en mi Instagram Y nada señores Mañana habrá otro vídeo Y hasta la próxima Chao